este año celebramos el año del conejo de agua yin el año nuevo lunar empieza con la próxima luna nueva de esta misma semana en la que estoy grabando este vídeo que aquí en españa esta luna cae el 21 de enero del 2023 es decir el día 22 ya será año nuevo que es el 22 es como el día 1 de nuestro no me estuve planteando también hablar sobre nuestro calendario gregoriano porque tenemos los meses que tenemos el hecho de que es un calendario que realmente no se ajusta mucho a la naturaleza sino otros intereses pero al final decidí centrarme en el año nuevo lunar porque aquí también hay muchas cosas para hablar así que acomodense en fin en este vídeo te voy a contar información sobre este año nuevo lunar que no vas a ver en otros lugares probablemente además te voy a dar un listado de metas importantes a tener en cuenta para este año veremos también un pequeño resumen de cómo puede presentarse el año según tu horóscopo chino y por último cómo poder celebrar este nuevo año lunar todo el mundo habla de que el 2023 es el año del conejo pero lo que la gran mayoría no sabe es que es un año donde habrá dos primaveras así que vamos a ver qué consecuencias puede tener esto y realmente qué significa esto el año del conejo no empieza en el año nuevo lunar sino más adelante empieza en el año nuevo solar que esto cae en febrero así que aún estamos con estos últimos coletazos de la energía del tigre de agua yang y nos quedan unas cuantas semanitas más para despedirnos del tigre recuerda que seguimos bajo la influencia de la acción de llevar a cabo las cosas de ponerlas en práctica de seguir y de sacar la verdad a todo esto el año nuevo lunar empieza en primavera es decir la verdadera primavera empieza el 21 22 de enero y el año del conejo acabará el 9 de febrero de 2024 si bien el año nuevo lunar se celebra en muchos lugares del planeta eso seguro ya lo sabes principalmente se celebra en asia especialmente en china como sabemos pero también en vietnam corea del sur indonesia malasia tailandia singapur entre muchos otros lugares y obviamente también en las comunidades asiáticas de otros países como eeuu canadá incluso pues aquí en españa aunque en japón no es muy popular el año nuevo lunar ellos lo celebran el primero de enero a cada año nuevo a mí me gusta ponerle como un eslogan algo que refleje la temática que va a tener yo diría que es el año de sanar y avanzar en donde pueden se pueden saldar mejor las deudas espirituales que por cierto según el calendario lunar no entramos en el año 2023 sino en el año 4721 vamos a ver qué implica todo esto con un poco más de detalle qué significa el año del conejo en la astrología china bien en la astrología china el conejo es un animal que simboliza la paz la tranquilidad también la felicidad se dice que bueno las personas que nacen durante el año del conejo pues son muy cariñosas diplomáticas son pacíficas también son consideradas como personas que aman la armonía que evitan los conflictos y que son muy buenas para mediar para resolver problemas además el conejo también es un símbolo del éxito en el hogar y en la familia entonces podemos ver que el año del conejo es un año muy propicio para el amor para la unión entre las personas y la creación de un hogar siguiendo en esta línea este año se relaciona también con la introspección con la búsqueda personal de la evolución sin embargo pues también puede ser un año en el que surjan problemas referidos a malos hábitos personales es importante tener cuidado con las emociones no dejarse influenciar por las opiniones negativas y al superar estos problemas pues se podrá alcanzar un desarrollo personal positivo es por esto que lo he llamado como el año para sanar y avanzar y al haber bastante trabajo sobre esto pues el desarrollo personal se asocia mucho con la liquidación de deudas espirituales esto significa que es un muy buen momento para resolver problemas que están pendientes para hacer la paz con esas personas con las que se tienen conflictos y para liberarse de cargas emocionales negativas es importante tomarse tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones decisiones pasadas y hacer todos esos cambios necesarios en nuestras vidas es importante tomar este tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones y sobre nuestras decisiones pasadas hacer los cambios necesarios para avanzar en nuestras vidas y es posible que tengamos que enfrentarnos a situaciones difíciles seguramente tengamos que poner como mucha creatividad para lograr superarlas pero al lograrlo vamos a poder alcanzar una mayor paz interior una mayor claridad sobre nuestros objetivos y sobre nuestras metas en realidad para los 12 signos del zodíaco de la astrología china este año del conejo tiene un riesgo real de que los problemas reprimidos reaparezcan pero vamos a tener la oportunidad de arreglarlo definitivamente aunque cause dolor vamos a verlo así bajo este prisma de que tenemos la oportunidad verdadera para solucionar estas cosas que pueden reaparecer será un año de mucho trabajo personal y emocional va a ser también muy importante tener precaución no caer constantemente en la melancolía y sobre todo habrá que evitar dejarse influir ya sea por opiniones negativas o ya sea por una información que no sea exacta y si nos dejamos caer en esto nos puede causar mucha pérdida de tiempo valioso en situaciones críticas si sientes demasiada emotividad va a ser recomendable buscar ayuda de familia o incluso profesionales pero recuerda que al superar todos estos desafíos se podrá alcanzar un desarrollo personal positivo y obtener unos objetivos de vida mucho más claros no hay que olvidarse de eso va a ser un año donde el trabajo se vea también comprometido posiblemente y me refiero al aspecto laboral puede que no hayan demasiadas oportunidades laborales y que necesitemos sacar creatividad para poder encontrarlas o incluso crearlas si no existen no va a ser un año muy relajado y fácil hablando en general sino más bien será un año de trabajo interior resolución de problemas y tendremos que buscarnos la vida buscarnos este sustento hay que tener en cuenta que se trata de un año de un conejo de agua yin qué significa que sea de agua yin el elemento agua yin representa la sensibilidad dedicación es la introspección intuición es la oportunidad de mejorar la conciencia y de alcanzar la paz interior pero también puede generar negatividad como ansiedad hipocresía debilidad moral entonces será importante trabajar en la introspección y la meditación espiritual para evitar caer como en esa negatividad y alcanzar el desarrollo personal positivo sin ser débiles moralmente sin dejarnos caer en esa parte oscura y negativa agua yin es el símbolo de la internalización y también de la asimilación de las pruebas pasadas es el despertar intuitivo y este tipo de energía ya la tenemos en cierta manera con el tigre de agua pero la diferencia está en que aún lo que tenemos es un tigre de agua yang y ahora cambiaremos de polaridad en febrero nos movemos hacia el agua yin más interior todavía más profundo y oscuro sólo piensa cómo se comporta un conejo cuando está en la oscuridad en el frío en un lugar compacto reducido o denso pues probablemente se quede inmóvil asustado sienta miedo esté abrumado por las sensaciones instintivas de supervivencia tenga pocos recursos porque está ahí oscuro inmóvil pues ese es el cuadro general que tenemos para este año lunar lo que ocurre es que si nos quedamos con lo negativo no vamos a avanzar y el aprendizaje está en aprovechar justamente pues que ese conejo ha bajado de la montaña se ha metido en la madriguera y vamos a afrontar esos miedos e inseguridades y sobrevivir de una forma con más intuición más creativa si lo quieres llamar así como nunca antes se te hubiese ocurrido sacando provecho de tus potencialidades por eso va a ser muy importante durante este año no escapar de la realidad y no elegir el camino más fácil si sabemos que ese no es el correcto o si sabemos que tendremos que abandonar principios morales como dije al inicio en realidad el año del conejo no empieza el mismo día del año lunar empieza con el año nuevo solar los signos los animales del horóscopo chino van con el sol cambian con el sol entonces el día 4 de febrero será cuando el tigre de agua yang ya le dé paso al conejo de agua yin hasta entonces vamos a seguir viendo particularidades del tigre de agua yang así que seguiremos viendo cómo se saca a flote más verdades y seguiremos con esta acción del tigre en el horóscopo chino también en el feng shui del año del conejo los colores amarillo rojo blanco son considerados como los principales colores de la suerte para el año del conejo agua yin en realidad no me gusta mucho decir que favorece la suerte sino que estos colores que no dejan de ser vibraciones nos van a facilitar las cosas durante la energía de este año del conejo además los colores azul y verde son considerados también como refuerzos de esta suerte para este año así que puedes poner flores en casa de estos colores vestirte con estas prendas de estos colores llevar algún detalle una pulsera algo en el bolso etcétera por ejemplo este año mi agenda es de color rojo también al principio comentaba que este año tiene dos primaveras qué significa esto bueno según el calendario lunar el año tiene un ciclo de 12 meses lunares y cada mes comienza con la luna nueva siguiente el ciclo de un año lunar dura unos 354 días y un año solar pues tiene 365 por eso se agrega como un mes adicional llamado mes intercalar o mes embolísmico cada dos o tres años para ajustar pues ese calendario lunar al calendario solar en algunos casos se agrega un segundo mes intercalar haciendo que ese año tenga pues 13 meses en lugar de 12 y ese es el caso de 2023 por eso tendrá dos primaveras porque tendrá un mes intercalar adicional esto es lo que significa que el año del conejo tendrá pues unos 384 días y esto se hace para regular las festividades y las ceremonias importantes como el año nuevo lunar para que ocurran en la época adecuada del año teniendo en cuenta siempre la fase lunar que es la más importante y bueno en china y en otros lugares también de asia cuando este año tiene dos primaveras como la que tendremos este año se dice que es un año con dos primaveras y un verano seguramente tendremos como una primavera un poco más cálida seguida de una primavera fría y más tardía este fenómeno suele ser mal visto porque puede causar problemas en las cosechas en la agricultura sin embargo también hay algunas personas que creen que esto puede ser una señal de buena fortuna y prosperidad es decir todo lo contrario como siempre esto va en función del prisma con que lo mires de la creatividad que tengas para sacarle provecho a lo que está sucediendo actualmente si tenemos en cuenta que el año del conejo de aguayín nos habla de tener que buscar ese sustento y además tenemos doble primavera que esto trae problemas con las cosechas vamos a tener que trabajar duro para encontrar esas oportunidades de oro y poder ganar prosperidad y si las encontramos pues seguro que van a ser de mucho provecho entonces teniendo esto en cuenta vamos a fijar unas metas importantes para este año yo te voy a proponer cuatro diferentes que pueden ser útiles para la época que se nos viene pero si tú quieres formar formar otras metas distintas a las que te voy a proporcionar vas a tener en mente que el año del conejo aguayín es fundamental establecer metas específicas para lograr una mayor estabilidad financiera y mejorar la calidad de vida partiendo de ahí elige así tus metas yo te voy a proponer las siguientes para este año ahorrar dinero básico establecer un presupuesto un plan para ahorrar una cierta cantidad de dinero a lo largo del año y puedes hacerlo como tú quieras esto puede incluir pues reducir gastos innecesarios aumentar los ingresos invertir en opciones que sean rentables sin salir a la aventura porque siempre hay que ir a lo seguro o por ejemplo pues si pagas un café que te cuesta un euro cincuenta pues ahorrarte el cambio y meterlo en una hucha tener guardado ese redondeo de las compras que puedas ir haciendo podría ser una buena manera de ir ahorrando a lo largo del año si es que tu economía no te permite más la segunda meta es viajar seguramente pues estarás pensando me acabas de decir que ahorre dinero y ahora me dices que viaje viajar cuesta dinero Tere bueno para viajar no hace falta subirse un avión ni recorrer miles de kilómetros puede ser un viaje corto en tu país o desplazarte en tu misma región o si te lo puedes permitir lo mejor es un viaje internacional siempre esto va a depender de tu economía real si tienes una meta de ahorro y la estás cumpliendo y te sobra para el viaje pues estupendo lo importante del viaje es planificarlo con anticipación asegurándote de tener los recursos necesarios para hacerlo si ves que tus recursos van muy justos pues da prioridad a ahorrar frente a viajar al viajar siempre se aprende nos ayuda a expandir nuestra mente nuestros sentires a estar en contacto con con otras cosas fuera de nuestra zona de confort y pero en este año necesitamos ser realistas con nuestros recursos y entonces si no tienes mucho dinero pues siempre puedes ir a alguna zona de tu localidad que no conozcas mucho explorarla y volverte a casa en el mismo día lo siguiente es mejorar una habilidad es importante seguir desarrollándose y aprendiendo cosas nuevas identificar una habilidad o un conocimiento que quieras mejorar y establecer un plan para hacerlo no sólo quedarte ahí con la idea sino llevarla a la acción inmediatamente por ejemplo tienes una habilidad para contar cosas para expresarte pues una buena acción sería empezar a escribir ir mejorando en el desarrollo de la comunicación escribir un libro que sea útil para los demás por ejemplo o si se te da bien la cocina perfeccionarlo con nuevas recetas subir ese nivel de cocina compartir estos platos con familia amigos con gente necesitada el caso es que no te quedes con esa meta y esa habilidad para ti sino que la lleves y la saques al mundo para un bien común la siguiente idea es pues iniciar un proyecto nuevo el año del conejo es un buen momento para comenzar nuevos proyectos y emprendimientos pero siempre teniendo en cuenta este plan de acción y analizando los riesgos y beneficios que puedas que puedas que pueda haber este puede ser de un negocio propio o un proyecto creativo o cualquier otra cosa que desees hacer no tiene por qué ir enfocado en un negocio un proyecto nuevo puede ser pues mudarte de casa cambiar la decoración de la distribución de tu habitación con elementos más naturales más sencillos o que vayan más en la línea del feng shui por ejemplo o empezar a eliminar todo aquello que no te aporta un bien a tu vida o a la de tu familia todas estas metas tienen en cuenta la importancia de la estabilidad financiera y del desarrollo personal la estabilidad personal es importante que al establecer tus metas las hagas alcanzables y trabajes en ella de una manera constante para poder lograr el éxito que tú quieres por ejemplo si vas a definir tus metas demasiado altas para los recursos que ahora mismo tienes pues es seguro que no vas a tener éxito y te vas a frustrar y cuando digo recursos no me refiero únicamente al dinero sino también al tiempo que dispones y los materiales que necesitas las personas que se verían implicadas las ganas que tú le eches etcétera un recurso es un elemento o un conjunto de elementos que se pueden utilizar para satisfacer una necesidad para alcanzar un objetivo concreto esos serán tus recursos a tener en cuenta para según el nivel de tu meta así que te animo a definir estos objetivos estas metas para que lo hagas de la forma más realista respecto a cómo podemos estar mundialmente en este año nuevo lunar vamos a ver que bueno los líderes o los dictadores todavía parece que van a tener el viento en popa en el 2023 pero muchas personas ya no se dejarán de engañar por líderes políticos que actúen irresponsablemente y los derechos humanos son como una preocupación importante a nivel mundial también cada vez más personas se dan cuenta de la importancia de ayudar a los que lo han perdido todo incluso y por todo el mundo están surgiendo movimientos sociales pacíficos que buscan cambios profundos en la sociedad en lugar de sólo buscar mejorar su bienestar personal empezamos a encontrarnos con estos grupos que hacen las cosas de forma de otra forma que a lo que significa realmente ser humanos y las medicinas tradicionales o complementarias o alternativas como tú la quieras llamar estarán ganando popularidad va a crecer este interés con fuerza de hecho ya lo hemos ido viendo con el tigre de agua pero siempre sin pretender sustituir a la ciencia la medicina moderna la actual pues finalmente está recuperando otra vez esa confianza que muchas personas habían perdido en ella después de haberla asociado pues a decisiones tomadas por el gobierno o por la política así que esto siempre hablando desde la cosmología china al horóscopo y demás y este año del conejo pues también va a traer cambios importantes referentes al medio ambiente como vimos va a haber un influjo referente a la debilidad moral no hay que olvidar que el tema del medio ambiente se está convirtiendo en un buen negocio para muchos entonces puede haber oportunidades de crecimiento y enriquecimiento bastante rápido pero hay que tener muchísimo cuidado con las mentiras engaños acciones deshonestas e ilegalidades incluso represiones que puedan se pueda generar con esto la calidad del aire y del agua va a ser muy clave en este año pero hay que tener en cuenta también que la creatividad va a estar muy presente y si existen problemas puede haber una variedad de soluciones diferentes que se puedan implementar pero claro esto también nos puede llevar a dispersarnos y perder un poco el foco entre todas estas prioridades hay que tener en cuenta que este año con la energía del conejo de aguayín va a haber mucha permisividad es decir se van a permitir hacer cosas que tal vez en otros años no se permitirían entonces las estafas engaños o conductas similares pueden verse incrementadas por ciertas personas incluso por organizaciones aprovechando esta permisión o mansedumbre por parte de ciertas masas y cómo será este año para cada signo del zodíaco chino el riesgo de procrastinar de dejar las cosas para más adelante es bastante alto para los signos del zodíaco chino con elemento madera en su carta de energía de nacimiento se aconseja trabajar de manera más planificada segura sin saltarse las etapas para lograr objetivos y aprovechar al máximo este año este consejo es especialmente importante para el conejo el tigre dragón y cerdo y se aplica a todos los demás signos también en realidad este año los signos del horóscopo chino regidos por el elemento fuego como son la serpiente y el caballo deben ser prudentes y no dejarse vencer por la frustración de este año 2023 porque esto puede afectar la autoestima hay que tener moderación y mantener también alta la voluntad para no caer en esa pérdida de confianza personal los signos del horóscopo chino regidos por la tierra como son el buey y el dragón podrían sentir la tentación de huir de las situaciones que les preocupan y esto podría afectar a sus relaciones sociales aunque el tigre y el perro y la cabra pues tendrán bastante buena suerte en general y buen humor este año deben tener cuidado de no tener expectativas demasiado altas para evitar decepciones o heridas emocionales en casos de que haya diferencias de opinión los signos del horóscopo chino relacionados con el elemento metal que son el gallo y el mono podrían tener dificultades con la justicia o dificultades para tomar las decisiones correctas debido pues a estas energías del año del conejo de agua que es tener dificultades con la justicia porque a veces la justicia es de todo menos justa y esto yo como buena metal que soy pues no nos entra en la cabeza que la justicia no haga muchas veces honor a su nombre tener problemas con la justicia significa tener problemas o conflictos con las leyes y normas establecidas ya sea a través de una acusación un proceso legal o violando las normas y regulaciones que haya en ese momento esto puede ser desde cargos criminales multas sanciones o incluso la prisión por ir en contra de esas normas esto puede afectar al juicio llevarlos a dudar de sus propios principios al daño y al mono y es importante pues no caer en promesas fáciles y ser cuidadosos y no confiar en propuestas sospechosas que puedan afectar a la estabilidad a largo plazo y ya para los signos del zodíaco chino regidos por el elemento agua como la rata y el cerdo pues tendrán oportunidad para disfrutar y pasar tiempo con la familia y con los amigos además también la rata tendrá éxito en su vida profesional y podrá obtener beneficios económicos en eventos como por ejemplo mercados de subastas cómo celebrar el año nuevo lunar pues dependiendo del país o de la región van a tener unas costumbres distintas pero en realidad bastante similares el tener fuegos artificiales hacer mucho ruido ir vestidos de rojo viene de un antiguo mito que dice que justo en el año nuevo lunar baja un demonio del cielo a alimentarse a la tierra y que este demonio pues odia el ruido y le ahuyenta el color rojo por eso se adornan las casas de rojo o nos vestimos de rojo para el año nuevo también hay una tradición que dice que las personas más jóvenes de la casa se quedan despiertas hasta la mañana siguiente del año nuevo para ver este primer amanecer y también brindarles longevidad a sus familiares más ancianos o a quienes están enfermos en casa pero esta tradición viene también de la misma creencia del mismo mito este del demonio que baja para comer entonces los más jóvenes permanecen despiertos para vigilar que las personas mayores que las personas enfermas de la casa se vayan a descansar mientras pues los jóvenes y sanos están haciendo ahí la guardia se quedarán ellos de vigilantes para que el resto esté a salvo y de ahí que se haya creado esta tradición actual como si se diese una ofrenda a sus mayores para alargar así su vida hay otra tradición que es la de la limpieza del año nuevo y se celebra en muchos países de asia justo el día previo al año nuevo en esta celebración pues las personas limpian las casas las oficinas se deshacen de la mala suerte así para atraer la buena fortuna para el año nuevo que viene y esto puede ser desde despejar el espacio tirar objetos rotos que no nos gustan limpiar todas las áreas de la casa también colocar decoraciones adornos especiales en el hogar para tener esta buena suerte y estas decoraciones pues pueden ser cosas como banderas rojas luces de colores figuras figuras del animal del año nuevo en este caso el conejo símbolos de prosperidad felicidad incluso también arreglar las casas pintarlas reparar porque todo esto puede traer buena energía la limpieza de año nuevo lunar es una forma como de prepararse para este nuevo año y comenzar así la historia con una hoja limpia de una forma renovada porque empezar el año con la casa sucia con objetos rotos pues no genera una buena energía de inicio aquí en casa vamos a celebrar el año nuevo lunar ya compartiré también algunas fotitos en mi grupo de telegram que por cierto si quieres tienes un enlace de invitación aquí abajo te lo voy a dejar ya somos unas 200 personas y ya tengo pensado el menú que voy a preparar para mi familia para mis amigos y seguramente pues también les enseñaré en telegram las compras que haré esta semana para las recetas y van otras cositas para mí es que tiene mucho sentido celebrar el año lunar y además justamente es ahora cuando la luz empieza a estar como más presente los días son un poco más largos poco a poco las noches cada vez más cortas aquí al menos en el hemisferio norte no y es totalmente una energía que está como al pie de la creación el inicio para prosperar expandirnos entonces quiero acabar haciendo una reflexión del año del conejo de aguayín que es una oportunidad para reflexionar sobre nuestros deseos nuestras metas para el futuro es un momento para evaluar lo que hemos logrado en el año pasado y lo que queremos alcanzar en este año futuro y durante este año del conejo que ya está por venir pues que tenemos a las puertas recuerda que es el 4 de febrero es importante considerar tanto nuestras metas personales como profesionales y trabajar para lograrlos pues de una manera paciente y estratégica y es importante recordar que el conejo es un animal que está asociado con la paciencia con la estrategia y es muy importante emular imitar estas características en nuestras búsquedas de nuestros deseos y en nuestras metas es importante tener en cuenta también que el año del conejo es un año de cambios de adaptaciones y es importante estar con la preparación para adaptarse a los cambios y las nuevas oportunidades que se vienen así que les invito a compartir aquí en los comentarios los deseos sus metas para este año del conejo de aguayín y así apoyarnos mutuamente para alcanzarlos y recuerden que estas metas y proyectos deben ir siempre orientados hacia un bien mayor un bien común un bien superior que no se limite única y exclusivamente en el beneficio personal sino que sea expandido que se abra el mundo que se abra la comunidad a tu familia a tu círculo y que no quede solo en ti feliz año nuevo lunar y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau